señores continuamos en expo league 2023 tómalo al día yo me encuentro con señores desde el avión estoy quemando una cosa señores de verdad con talento arrecia arrecia cuéntame mi corazón cuéntenme de ustedes nada bendiciones bendiciones el nuevo padrino un placer estar aquí en tu programa de verdad una bacanería en dios me entiende para que la gente vea que en dios también hay bacanería me entiende pero una de esas también por la invitación gracias la de ahora aquí conmigo mi esposa tú sabes venimos a decirle que tú preguntes que lo que tú quieres saber para decirle a la gente señores señores una cosa débora débora aquí un placer bendiciones gracias por la invitación a tómalo al día aquí exclusivamente en es poli un placer de estar con todos ustedes y aquí estamos sí señores señores yo me encuentro con gente ya ustedes saben cuéntame que vienen a promocionar a quien es poli porque siempre hay algo nuevo que dar claro claro tú sabes que dice que desechando los pasados y nos renovamos el espíritu vuestra mente crea cántico nuevo si venimos con una producción se llama la gracia me entiende producida por dios de asus juan carlos rodríguez tercer cielo también está junto con nosotros ya todo el mundo sabe como nosotros lo hacemos como que dios lo hace con nosotros cuando nos humillamos me entiende venimos con señores con más sorpresa adentro del álbum está venimos con los vídeos también ahí mismo viene el documental de 13 también viene por ahí también una película también sobre la historia del jefe del jefe cristiano y la historia del jefe también secular producida por nosotros ya que nosotros fuimos los que lo hicimos entiende entonces nuestro bebé nosotros lo vamos a tirar pronto a la pantalla y qué bueno este lugar es poli que es un lugar que para nosotros fue un sueño nosotros mirarlo de antes porque no todo el mundo tener visa nosotros podían teníamos que ver esto era como un sueño guau en miami lo están haciendo pero ya no lo trajeron aquí a nuestro país y para nosotros un honor un privilegio y una suerte y una dicha del señor de que en momentos donde nosotros ya estamos listos con productos nuevos de que ya las redes son en grandes poli haya decidido estar con nosotros para nosotros promocionar nuestra nueva música me preguntaste por mi nueva música y esa fuerza la respuesta señores expoli 2023 en república dominicana primera vez nunca antes visto más que bendecido yo corroboró con lo que dice padrino y es que es ha sido una gran bendición tanto para el país como para nosotros como ministerio porque así hemos estado haciendo muchos contactos informándole a la gente que nos sigan en nuestro canal de youtube llamado el nuevo padrino el nuevo padrino y la débora que nos sigan en instagram como el nuevo padrino la débora artista para que estén al tanto de lo nuevo que traemos con el álbum la gracia producido por dj rachú haciendo en los barrios también en la sociedad y en el mundo mira ahora qué bonito eso ustedes saber en el mundo completo por seguirnos nosotros por seguirlo a ellos de que cristo está vivo que cristo es la solución de que hay personas que viven sirviéndole un cristo y que son felices somos felices que también la llevamos bacana y que hacemos música no entiende que tenemos nosotros los focos radio también pero cristiano me entiende en lo que aprendemos en dios en los barrios y el ministerio el nuevo padrino y la débora siempre están trabajando en los barrios llevando nueva buena música llevándole palabras de aliento a esos jóvenes tan necesitados como sabemos que necesitamos de todos los que hay que hacer de todo este chiste y de todo te va en contra de esto y de todo una película y nosotros somos una vaina y en verdad lo dejamos a 6 de nuevo para que esté entró a netflix señores el nuevo padrino y la débora un nuevo concepto yo no lo voy a decir maná tienen que correr para allá tómalo al día ya ustedes saben señores continuamos acá en tómalo al día desde expolite dos mil veintitrés